Hola que tal, como están? Nosotros somos Dickens y queremos invitarlos este próximo jueves para que vayan a vernos a la monumental Plaza de Cocorí Ahí estaremos presentándonos a partir de las 5 de la tarde Estaremos alternando con el grupo Son Dolis y habrá otros eventos culturales que usted no se puede perder Así es que están cordialmente invitados Me pongo a buscar